Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad que está conectada a través de Enlace Noticias. Nosotros nos encontramos a las afueras de la contratista Tabarcas, pues aquí se lleva a cabo una protesta por parte de los manifestantes y también de la asociación Aso Integrales, quien representa José Luis Silva, quien es precisamente el presidente de esta asociación y que nos contará acerca de esta manifestación y de estas protestas que llevan el día a cabo de hoy y de ayer también. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Silva, soy el representante legal de Aso Integrales. Estamos aquí en voz de protesta porque nos vienen vulnerando nuestros derechos al trabajo y siempre hemos visto que en Barranca traen personas foráneas y desplazan la mano a obra local. Coméntenos también, ustedes han solicitado, han hecho ese acercamiento con esta empresa, que le han manifestado. Cuéntanos un poco de esto. Sí, hemos estado en comunicación con ellos de tiempo atrás, pero siguen siendo con la misma respuesta, que hay que esperar, que hay que esperar, pero vemos que siguen entrando las mismas personas y lamentablemente quedamos a la espera de un empleo. Muchas veces quedamos hasta con los exámenes realizados y la dotación, pero lamentablemente nunca nos llaman, siempre entrando a las personas que pasan de una parada a otra parada. ¿Actualmente qué parada hay? Sí, actualmente están haciendo unas preparaciones, unos alistamientos para la reparación de calderas en refinería. ¿Ustedes han podido entrar a esas vacantes, los trabajadores, bueno, aquellas personas que están desempleadas, han podido ingresar a esas vacantes y cuál es el proceso, cuál es esa, al ingresar a esas plataformas, qué es lo que le manifiestan? No, pues normalmente siempre uno se hace el debido proceso en las postulaciones, pero como les digo, nuevamente, llegamos hasta el punto que nos entregan las dotaciones y como ya ellos tienen el personal de confianza, sencillamente quedamos con la dotación en la mano y no entramos a laborar. ¿Cuál es el llamado en especial, tanto a la empresa y también a aquellas entidades que garantizan este tipo de lo que es la mano de obra local en Barranca Bermé? Pues nosotros aquí a la empresa le hemos venido solicitando el diálogo y la participación de empleo. Queremos empleo, lo único que le solicitamos a la empresa Tabarca. Y la verdad, vemos otra problemática que se está presentando, es que están mandando las personas que estaban en la parada, que se está finalizando, para incluirlos inmediatamente a la reparación de calderas. Y sencillamente se repite la historia, quedamos esperando a una oportunidad de empleo. Y ellos quieren venir a violentar acá esta protesta pacífica. Así que le hacemos la invitación a la Policía Nacional, el acompañamiento para que aquí no se vulneren estos derechos. Muchas gracias José Luis Silva, quien es el presidente de Azul Integral, es quien hace parte de los manifestantes que se encuentran a las afueras de esta empresa contratista. Hemos tratado de dialogar con las directivas de esta empresa, pero no ha sido posible porque en el interior no hay personal encargado. Estaremos buscando una respuesta en el transcurso de la tarde y también en los próximos días para que puedan brindar esta respuesta a toda la comunidad de Barranca Bermé. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.